El gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazó, busca erradicar la inseguridad en la entidad por lo que la Secretaría de Movilidad dio a conocer que prepara una aplicación para garantizar transporte seguro. La idea es que la ciudadanía pueda utilizarla en el transporte público y ubicar al conductor con sus datos personales. Además, para enviar el número de placa a las autoridades e incluso para compartir viajes seguros, buena idea, ¿verdad? Por lo que se sabe es una aplicación similar a la que usan las empresas que realizan viajes privados como Uber y SeaTaxi, sin duda, es una buena forma de aplicar la tecnología a beneficio de la sociedad. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y legisladora de Movimiento Regeneración Nacional, Mariana Uribe, explicó, las autoridades informaron que trabajan en medidas para tener un transporte más seguro en el Estado de México y garantizar que los conductores son confiables. De acuerdo con el Sol de Toluca, hace algunos días, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Movilidad, sostuvieron un encuentro en el cual explicaron que realizan diversas acciones para garantizar la seguridad en Estado de México. Algunas de las acciones que realizan son garantizar que las unidades cuenten con botones de pánico, cámaras de seguridad y tienen planes de establecer el transporte rosa en el Estado. La diputada comentó, Finalmente, la legisladora enfatizó en que les preocupa el tema de la policía de género, las autoridades hablan de iniciar con 10 elementos que son muy pocos, cuando es necesario capacitar también no solo al nuevo personal, sino a todo el que ya tiene la Secretaría de Seguridad, comentó. Con información del Sol de Toluca Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments